Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un futbolista. Como futbolista siempre has buscado ascender en la liga de fútbol, pasando de clubes pequeños, a escalar a clubes medianos, para algún día poder llegar a las grandes ligas del fútbol. No obstante para llegar hasta estas ligas, es bastante complicado destacar sobre los demás, puesto que muchos de los jugadores con los que juegas actualmente, juegan con tácticas muy sucias. Además de ilegales, ya que cometen varias faltas. Te patean, te empujan, utilizan sus manos, o incluso cometen infracciones de tarjeta roja. Sin embargo estás decidido a ascender de categoría, por lo cual no te importa las tácticas que tus rivales utilicen, puesto que sabes que tú eres mejor que ellos. Ha llegado el día del torneo. En este torneo, se disputarán el ascenso de tu equipo a una nueva liguilla. Asimismo has recibido un rumor acerca de que un cazatalentos, vendrá a verlos jugar. Y si tu participación destaca, podrías ser acreedor a ganar una oportunidad en un equipo semiprofesional. Salen a la cancha, y comienza el juego. Al estar a 5 minutos de acabar el juego, uno de tus compañeros te pasa el balón desde la mitad de la cancha, dejándote solamente a dos defensas a evitar. Evitas al primero, evitas al segundo, y procedes a acercarte a la portería. Tarjeta amarilla, ¿por qué? Si ni lo toqué. 1981, Europa, incidente, la lesión más fuerte del fútbol, Eduard Lienen. Enviado por Juan Abundis. Eres un pirata, como pirata. Tus tareas diarias consisten en asaltar a barcos, flotas, pescadores, y robar todas sus mercancías. Para repetir esta rutina a diario. El día de hoy tus marinos, han avistado una nave desconocida. La cual cuenta con bandera armada. Saben que esta clase de embarcaciones, suelen traer consigo muy buenas provisiones, así como grandes cargamentos de pólvora. Proceden a atacar esta embarcación. Después de una intercepción, han logrado capturar a esta embarcación sin encontrar tanta resistencia. En esta embarcación, han encontrado a una tripulación muy fiel a su capitán. Un capitán el cual luce muy joven. Este capitán, parece solamente ser un chico a cargo de esta tripulación. No obstante, al interrogar a este capitán, él les ha dicho que es un general de la almada de su país, el cual ha estado navegando estas aguas. Saben que por la vida de este general, pueden llevar a cabo un secuestro, por el cual podrían pedir 20 lingotes de oro. Después de haber hecho llegar el mensaje a tierra, han recibido una respuesta por parte del gobierno de aquel hombre. Ellos les solicitan un poco de tiempo, pero les han pedido encarecidamente no dañar al general. Han pasado los días, y el general ha sido un hombre muy noble, ya que a pesar de estar incomunicado y cautivo, ha compartido con sus captores versos de poesía, historia, literatura. Todo esto haciendo que con cada día que pasa, sus captores eviten tratar mal a este hombre, ya que en ningún momento ha intentado huir o causar un motín. Asimismo, tal como la respuesta les pedía. No han dañado al general ni a la tripulación, ya que saben que de ellos dependerá poder cobrar sus lingotes de oro, que a pesar de no ser muchos, es un precio justo para aquel simple general. Ha llegado el día del intercambio. Un marinero ha sido despachado a alta mar, cargando consigo una bolsa de cuero cargada con 20 lingotes de oro, el cual tiene como destino reunirse con ustedes, y llevar a cabo el intercambio. Una vez que los hombres han sido liberados, han cambiado el curso de la nave, y procederán a dirigirse a una provincia comercial, en la cual podrán gastar aquellos lingotes. Sin embargo, aquellos piratas nunca podrán llegar a puerto, ya que una gran flota ha sido despachada en el mar, con el único fin de dar casa a su embarcación, y traerlos con vida a tierra. ¿Para qué? Bueno, solo puedo decirles que aquel simple general, con el cual osaron comerciar, no era cualquier hombre. 75 a. C. Marejeo. Incidente. El secuestro de Julio César. Enviado por Leopoldo Gil. Eres una madre de familia. Como madre de familia, te gusta que tus hijos reciban la mejor alimentación, así como una variada dieta. No obstante tu esposo, es amante de la comida rápida, comida deliciosa. Comida la cual puedan pedir a través de una ventanilla. Es hora de decidir que cenar en el día de hoy. Es así que lanzas una moneda al aire, y esta ha caído. Buenas noches. Vamos a querer. Dos cajitas felices. Cuatro papas grandes. Dos combos pareja. Dos helados. Y cuatro bebidas. Uno de dieta y el resto cola de valor. ¡Claro! Pase adelante a la ventanilla para recoger el pedido. Muchas gracias. Disculpe señorita. Estas no son las papas que le pedí. Pedí papas más grandes. ¡Oiga! 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 Papas más grandes. Ya escuche. 26 de septiembre 2023. Houston, Texas. Incidente. Al pedir papas fritas de tamaño familiar, familia es recibida a disparos por empleada. Enviado por Kevin Astoon. Eres un hombre. Vives desempeñando el labor de carpintero del pueblo. Durante estos últimos días, un par de hombres han llegado a tu puerta, pidiéndote que los acompañes. Puesto que tienen unas preguntas que realizarte. Han llegado a una iglesia a las afueras de la ciudad, y estos hombres han comenzado a preguntarte, acerca de una serie de misteriosas desapariciones, las cuales fueron avistadas por parte de los lugareños, y el responsable de dichas desapariciones, fue descrito con una apariencia similar a la tuya. Te has dado cuenta de que has caído en manos de un grupo católico, el cual te puede condenar por brujería, sin embargo sabes que tú no cometiste ninguno de estos actos, y que podrás salir libre de este problema. Te han llevado a otro cuarto, el cual está completamente vacío, y solo se alcanza a ver una tabla en medio de la sala. Estos hombres han procedido a atarte sobre la tabla, sabes que ahora tratarán de torturarte para que aceptes la culpa. Una puerta se ha abierto, y un hombre ha entrado al cuarto, trayendo consigo una cabra y un envase de miel. ¿Uno cabra y un envase de miel? El hombre vierte la miel sobre tus pies desnudos, y procede a acercar la cabra. La cabra comienza a hacerte cosquillas. 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 Demasiadas cosquillas. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Por favor. Ya es suficiente. 1280. Santa Inquisición. Incidente. La tortura de la lengua de la cabra. Enviado por Eugenio Fildemar López. Administrar un laboratorio no es sencillo. Tener bajo tu mando el diseño, planeación y funcionamiento de un laboratorio, no es trabajo sencillo para ninguna persona, mucho menos para una instalación como esta. Esta instalación cuenta con distintos sectores, en los cuales se realizan diferentes tipos de actividades, desde la prueba de armas biológicas, el estudio de especies anómalas, el estudio de especies de otros sistemas solares, así como la reunión e intercambio de información, entre seres de distintos planos dimensionales. Ha habido ocasiones en las cuales estas actividades, casi han logrado ver la luz del día, no obstante los equipos especializados en preservar la conciencia humana, han hecho un gran trabajo, evitando que esas filtraciones pudieran tocar las fibras de la sociedad. Tener a tu mando un gran presupuesto de por medio, así como tecnologías de las más avanzadas partes del planeta, te ha permitido llevar a cabo el estudio de fenómenos desconocidos, tales como la antigravedad, portales a otras dimensiones. Así como tecnología del pasado, la cual hoy en día todavía no puede ser replicada. No obstante, para el poder operar todo esto de manera segura y completamente controlada, aquellos seres que les permitieron el acceso a estos conocimientos, siempre exigen su pago. Un simbólico pago de humanos frescos y sanos para su consumo, el cual casi nunca suele demorarse. En fin, el tener un laboratorio secreto, no es una cuestión sencilla, y mucho menos decidir su ubicación, una ubicación en la cual ninguna persona ajena pueda hallarla por casualidad, y que mejor que ocultar algo, que delante de los mismos ojos de la sociedad. Como podría ser debajo de un aeropuerto. 2012. Estados Unidos. Incidente. El aeropuerto de Denver. Y los seres que habitan ahí. Enviado por Juan David Kitian Alfonso. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.